El tiempo está inmejorado, el ambiente delicioso, los bichos en el bivio, a los toros, a los toros. Ya me parece que estoy viendo la plaza en redondo cubierta de espectadores que gritan con alboroto, ¡La hora, señor presidente, que salgan las piernas pronto! Se ven allí más colores que en un cuadro cromotrópico, y cada mota, ¡Jesús, que partan los hipocondrios! Rueda de una contra mano, con un talismán precioso, la mota, chisme español en donde se guarda el sagrado óleo que disipa el mal humor entre las gentes de tono. Y ocurre un lampe de olor entre un mozo y otro mozo por si Pepe puso a paca la mano encima del hombro. El galán que la acompaña se echa sobre el otro prójimo, se pegan cuatro guantazos, los separan del tricornio. Y luego se dan la mano, se limpian ambos los mozos, ¡Y a beber! ¡Ruegue la gota! La niña da el primer sorbo, después bebe el ofensor, y luego el galán celoso. Y aquello se ha concluido, que en España y en los toros no hay un pacho que resista a un par de tragos de monstruo. Sale el fin del alguacín, y cual si fuera el demonio la reciben en la plaza con silvas y con apodos. ¡Cuidado, señor espátula! ¡Señor bolilla! ¡Mucho ojo! ¡De usted esa llave! ¡Y arriba están los dichos curiosos! Y así atraviesa la plaza en alas de un pencocojo que a fuerza de tener vista la tiene hasta por el lomo. Pero antes, se me olvidaba lo más principal de todo. Salen entre bravos mil, y echando la gracia chorros, los viciadores. ¡Canastos! ¡Que son unos guapos mocos! Formados de dos en dos, marchan con pasito corto, a hacer a la presidencia el saludo con el dolor. Y detrás, los picadores se ven, hay arcos y hay grosos, y maudas que sólo tienen de jacos el nombre impropio. Se abre por fin el toril, y sale al aire en el toro. Pero aquí, caros oyentes, voy a hacer punto redondo, que lo que allí pasará ya lo sabréis luego todos. Siempre que aflojéis la marca, que si lo haréis, voto a chopo. Entre tanto, no censaré de repetiros ansioso. Hoy, en el vídeo, empezó el jaleo. ¡A los toros! ¡A los toros!